La supuesta novia publica en redes desde la capital San Francisco de Campeche, en redes sociales se especuló sobre la supuesta boda del hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien presuntamente contraería nupcias en una hacienda ubicada en Campeche. Los rumores crecieron, luego del arribo del presidente electo, y su familia al aeropuerto de la capital campechana, quien al preguntarle sobre el tema, negó que fuera alguna boda. Estaremos muy cerca de la capital en un hotel para descansar, y revisar unos documentos que tienen que ver con el nuevo gobierno, aseguró el tabasqueño. En Twitter, los usuarios dieron a conocer que Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo del morenista, se casaría con la ex reina de belleza venezolana Irene Sofía Esa Quijano. La actriz y modelo ganó Miss Venezuela en 2011, representando al estado de Sucre, fue finalista en el concurso de Miss Mundo 2012. Irene Sofía Esa compartió anoche en sus historias de Instagram una fotografía de una avenida de Ciudad de México mientras iba a bordo de un vehículo, lo que desmentiría los rumores de su boda con López Beltrán. Recepción también usuarios compartieron en redes sociales que la recepción se realizaría a las 11 horas en la hacienda Bayamón, a 27 kilómetros de la capital del estado. Dicho lugar está habilitado como un hotel, el cual tiene un costo de entre 6 mil y 7 mil pesos la noche, lo cual desató críticas entre los usuarios que resaltaron la polémica visita del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y cuestionaron la austeridad que promulga el presidente electo. Incluso un usuario señaló que la hacienda era propiedad de Roberto Hernández Ramírez, presidente honorario del Consejo de Administración de Banamex. Las vueltas que da la vida. Ayer, se casa el hijo de Amlo con una despampanante venezolana y, en la hermosa hacienda Bayamón, ¿saben quién es el dueño de esa hacienda? Se llama Roberto Hernández. Sí, el de Banamex. Será una boda super fifí muy congruente con el pensamiento moreno. Twitter o arroba Cambover. Según el portal Zócalo, Hernández Ramírez participó en el desarrollo y rescate de los hoteles Hacienda Bayamón y Puerta Campeche. En Twitter, el periodista Ricardo Alemán realizó varias críticas a los admiradores de López Obrador y sobre la supuesta boda. Don Dinero es un caballero irresistible para algunas damas. Lo demás, es lo de menos. ¿O no? Escribió Alemana y compartir las fotografías del segundo hijo del tabasqueño y la modeló. ¿Aquí el mejor remedio para los chairos que no fueron invitados a la boda fifí del hijo señor y tingo del electo arroba López Obrador y un bajo? Feo que no invitó a la fanática da del arroba partido Morenaños. Y es que, claro, entre los perros también existen razas. ¿O no? Saluditos. Como anotó en otro mensaje junto con la imagen de una pomada de la campaña, la cual era para cualquier tipo de ardor. A pesar de las críticas en Twitter, los rumores no fueron confirmados. Consulta al llegar a Campeche, el presidente electo ratificó que en Ciudad del Carmen se instalarán las oficinas de Pemex, y que se analiza también la construcción de una refinería en Atasta. El tabasqueño señaló que a partir de ahora todo lo que se haga se basará en una consulta, pues ya se acabaron los tiempos en donde solo decidían unas personas. Los tiempos de la democracia han llegado en donde el pueblo tomará la decisión, agregó. En cuanto a la consulta del Tren Maya, el presidente electo subrayó que se tomará la decisión que elige el pueblo. Y se dice que no, pues no se hará, pero estamos seguros que se aprobará. El Universal y Megamedia agregó que la consulta se realizará a nivel nacional tomando en cuenta a todas las comunidades indígenas. ¡Suscríbete al canal!